Tu amor, mi vida ha cambiado, por ti todo he dejado, y ahora solo puedo darte gloria. Ya soy una nueva criatura, dispuesta a darte gloria y honra, al tiempo y fuera de tiempo. Gloria, nuestro corazón es para ti, y nuestra boca te alaba, no nos cansaremos de cantar tu infinita bondad. Damos alabanza porque eres fe, nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas. Oh, el mar rojo abriste y vimos tu poder, Dios de los ejércitos, alpa y omega. Mi canto y mi alabanza, mi canto y mi alabanza para ti. Me vestiste con el lino fino, bordado por ti en el cielo, y ahora solo puedo darte gloria. Gloria, ya soy una nueva criatura, dispuesta a darte gloria y honra, al tiempo y fuera de tiempo. Gloria, nuestro corazón es para ti, y nuestra boca te alaba. Gloria, nuestro corazón es para ti, y nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas. Gloria, nuestro corazón es para ti, y nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas. Gloria, nuestro corazón es para ti, y nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas. Gloria, nuestro corazón es para ti, y nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas. Tus promesas. Tu corazón es para ti, y nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas. El mar rojo abriste y vimos tu poder, desde los ejércitos alfa y omega. Tu corazón es para ti, y nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas. Tu corazón es para ti, y nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas. Mi canto y mi alabanza, soy para ti. Mi canto y mi alabanza, soy para ti, y nuestra roca fuerte, asidero fiel, nunca has fallado a tus promesas.